El multimillonario y polémico divorcio de Petra Eccleston 6 años ha durado el matrimonio de Petra Eccleston, hija del magnate de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, con James Stunt, con quien ahora está inmersa en un desagradable proceso de separación. 7. Está en juego una fortuna de 5.500 millones de libras, más de 6.000 millones de euros, tal y como estiman los medios británicos, que definen ya el futuro acuerdo de divorcio como uno de los más caros de la historia en Inglaterra. 8. Entre las posesiones de la pareja están una mansión en Los Ángeles, valorada en 158 millones de libras, casi 180 millones de euros, y otra en el exclusivo barrio de Chelsea, en Londres, con un valor de 100 millones de libras, casi 114 millones de euros. 9. La expareja se ha visto ya en los juzgados donde el magistrado ha tenido que llamar la atención a Stunt por su comportamiento en varias ocasiones, ha hecho algunos gestos de cierta violencia y ha dado fuertes golpes en la mesa durante la vista, además de encararse con su exsuegro, un desagradable episodio que ha frenado el tribunal. 10. Petra, que ha acudido además acompañada por su hermana Tamara, ha sido testigo de esta situación. 11. Ella ya ha sufrido terriblemente y no voy a soportar que sufra más dijo Bernie Eccleston, en sus primeras palabras sobre la separación de su hija. 11. No me gusta ver matrimonios rotos innecesariamente, por ella lo ha aguantado durante bastante tiempo. Él le ha causado suficiente daño a Petra. 11. El objetivo de esta vista ante el juez será lograr que Stunt abandonara la casa que poseen en Chelsea a para que Petra pueda regresar allí con sus hijos, tal y como señaló Bernie. 11. James ha pedido tiempo para solucionar sus problemas con su mujer, pero tendrá que abandonar la casa esta semana. 11. Durante la vista se han detallado algunos comportamientos inaceptables de Stunt durante su matrimonio con Petra se habló de episodios violentos, tal y como informa el Daily Mail, y se ha señalado que este firmó un contrato prematrimonial de 16 millones de libras, más de 18 millones de euros. 12. Entre sus posesiones estarían una millonaria colección de vinos y dos propiedades en Chelsea. 13. El equipo legal de Petra está capitaneado por Fiona Sackleton, que representó a Paul McCartney durante su separación de Ather Mills, mientras que James Stunt ha contratado al abogado David Servoerne. 14. Petra y James son padres de tres hijos, Lavinia, de cuatro, y los gemelos James J.R. y Andreu, de dos. 15. Se casaron en una lujosa ceremonia en agosto de 2011 que se celebró en el Castillo de Scalchi, un edificio del siglo XV situado en el lago Braxiano, en Italia el mismo escenario que escogió Tom Cruise en 2006 para su enlace con Katia Olmes. 15. En su día se estimó el coste del enlace, al que asistieron las personalidades más destacadas del mundo de las finanzas, la cultura e incluso la realeza, Sara Ferguson y sus hijas, buenas amigas de la novia, en unos 12 millones de libras, más de 13 millones de euros. «¡Sí! ¡Sí!muchas